El aplauso, don Vicente del Bosque Bueno, bueno, no me he dicho no ¿Eh? No, no me he dicho no Esta es... Vicente, ¿y tú guisas? ¿Has escocido? No ¿Y te lo comes? No, pero bueno, está bien Más o menos tengo buen gusto ¿Y lo que más te gusta del cocino? Pues yo creo que todo, es algo muy completo, ¿no? ¿A ti te gusta algo más que, no sé, la verdura con el hermanzo? ¿Qué te gusta más? Me gusta todo, me gusta todo El caldo, si está bien hecho, me gusta absolutamente La clave es que esté bien hecho ¿Eres amigo de la casa, ¿verdad? Amigo de la casa y se come un cocido estupendo Me imagino que tendrá un toque también especial Cada uno tendrá su singularidad, ¿no? Sí, sí, cada uno tiene, pues uno los hace en puchero de barro, con leña Otros no, pues cada uno tiene su singularidad y su manera de elaborar Porque lo que siempre decimos es que lo difícil del cocido Vosotros lo sabéis Que hay muchos que no tienen sitio para elaborarlo, ¿no? Tienen que hacer alquimia realmente con el guiso Porque no cabe todo en una olla o no es como la bola que lo hace en barritos de verdad En pucheros de barro Ahí lo echa todo y esto ya es más sencillo, entre comillas, que tiene su arte, ¿eh? Que yo lo he visto que tiene su arte Y nada, pues es un orgullo para la ruta, Vicente, que es el embajador Mira, quiero dar las gracias a todos los premiados, evidentemente Y cada año, pues me imagino que veis aumentando la nómina Pero hoy es que aquí por el inductor de todo fue un amigo Y lo dio con mucho pesar porque hace un mes, me parece ya Hoy es quince, ¿no? Un mes y un día falleció Que fue el inductor para que yo viniera aquí Y que hoy estaría súper contento de que fuera aquí Él vive en Argente, pero a la alpardo como si fuera algo suyo La cantidad de amigos que tenía aquí Bueno, es entrañable Es una persona de adelante